Música Pido la paz para esta guerra Quisiera deponer mis armas Jóvenes son 15 minutos para las 5 de la mañana Y el ambiente en lo alto Que no conduce a nada Hay pinche payasito capullo como las latas Hago un llamado a tu conciencia Queremos saludar a María Serres de Pito Jóvenes nos reza un tema para concluir a las 5 de la mañana Los grandes bailes de la organización de los Pachis Aquí en Joaquín Herrera Hoy con Raúl López sonido sonorámico Y sonido Estamos ya en la recta final Nos queda un tema jóvenes Para decirles hasta la próxima Este fin de semana nos vamos al reclusorio sur El día jueves sonido a la conga Serre Roma noventa y siete y la morena El día jueves nos vamos al reclusorio sur El día viernes nos vamos a la delegación de Tláguan Salón Medialuna Sonido Chiboney Marshal El día jueves sonido a la conga El día sábado nos vamos a Casasín Hidalgo Y el día domingo Juan Alán Descobre estado de México Ya mi mozo ya mira Pobrecito le pago a este güey para que me cuide Y tú le quieres pegar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya se vamos a despedir Vamos a despedir a los manotas En su memoria Y su canal El Drago Digo lo menciono porque siempre fue mi valedor Trabajó con nosotros El famoso Marrontas Con mucho cariño y su canal El Drago Jóvenes quiero trabajar en el último tema Y agradecerle infinitamente a Raúl López A los Yuki y todos los que están técnicos El que hoy hayamos convertido este programa Nos vamos Queremos mandar un saludo para el conejo Que dice Ayas a las 6, hasta las 6, 5 Así me hubieras dicho cuando me ibas a pagar Quiero enviar un saludo Voy en esencial Con este tema Para su pequeñito Del famoso Mimoso Y a ver si ya vienen a sacar al pinche Mimoso De aquí de la cabina Hasta las chavas Las porras que tenemos Y ya Mimoso Saca de la chica No mames Agarra la onda Que pasa el pinche Y ya vienen a sacar al pinche Mimoso Y ya vienen a sacar al pinche Mimoso Y ya vienen a sacar al pinche Mimoso Y que Dios los bendiga Gracias Vamos a pedirle a la organización No pueden ser El largo No, no Tiro tan dejado Bueno Nada más Dame dos pasitos para atrás A ver con cuidado Con cuidado Hágase para allá Por favor Bueno Nos vamos a casa Este es el último tema Gracias Hasta la próxima Y que Dios los bendiga Ese es el tema Que le gusta al Mimoso Y se lo quiere dedicar Pero ya al Mimoso Ya lo estoy chingando Por favor El último tema Nos vamos a casa Hay vos para el perico Y el perica Cada vez que te he visto llegar Saludos hasta el cielo Si no te ibas a quedar Para sus papacitos de mi Ayjabo El payasito capullo Ahí va Nuevamente estúpido prove ¿Qué cosas? De este dulce amargo Juan Ya se van los amigos De la Río Blanco Lo que siento Juan Fuerza Matancera Furia Matancera Chinga pues en que estoy En tu mano está mi corazón Con mucho Amor para Gaby De su esposo Manuel Y gracias por sus seis chicos Y los que vienen Y creo que en bastante soporte Acabezcalo Para Rocío Sánchez No vuelvas nunca más aquí Una vez más ¿Cómo dices? Aquí Curando las heridas De este amor Para la luna Con todo su amor De por gallo Bonitos recuerdos Chorrando nuevamente Este dolor Paraibón de parte de Chucho El locón Con mucho amor Ese pinche mimoso Es vivir Ay Rocío Cómo te quiere Gabriel Cada vez que te he visto llegar No pensé que te ibas a marchear Pero no Hay voz para el sonido latino Y no sé si es la suena Sonero latino Desde el fondo de mi corazón Para sin raíz Antes de pierda la razón ¿Cómo dices? No vuelvas nunca más a mí Ya nos vamos a casa Gracias Una vez más ¿Cómo dices? Aquí Currando las heridas De este amor Allá Me quedaré Aquí Llorando nuevamente Este dolor Si me preguntara Si mi amor Todos mis saijados Los laitones de la calavera Cada vez que te he visto llegar ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Ay pinche mimoso ¿Cómo dan nada, cabrón? Decidí toque nunca más Más Nuevamente estúpido probé ¿Qué cosa? De este dulce amargo Cuando sé Lo que siento cuando tú te vas En tu mano está Solo para el panzón de Cisos De Chino el Pablo Vámonos 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 Para alguien en misos De la colonia bradera Vámonos 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 Las armas Las armas De las armas Ayer bradera De Aragón ¿Dónde ibas a quedar? ¿Cuál pelón? ¿De una cumbia? ¿De una cumbia? ¿Una cumbia? Jamás Ven, papá, por favor Nuevamente estúpido probé De este dulce amargo Cuando sé Lo que sé Ay, el amor Te vas ¿Cómo dices? En tu mano está mi corazón No dejas caer sin ¿Dónde está el pinche Chalice? Miras con desprecio Ánimo, cabrón Y Creo que bastante soporto Solo para mar y sus marionetas Al cabrón Vámonos Salud para el chupín De parte De su papi el mono No puedes escapar Aquí Ay, ese tema para el cumple aquí Sí, de lo que te perdiste Sí, de lo que te perdiste Si no estás Ya cállate, ya no te quedaré a hablar Cada vez que te he visto llegar No pensé que te ibas a marchear Pero nunca te quedaré a hablar Pero nunca te quedaste aquí Pero sigue bailando Más, más 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 Nuevamente estúpido Probé De ese dulce amargo Cuando sé Lo que siento Cuando tú te vas Tú En tu mano No, mami Chalisco No, ser de cien por ciento Llampa Lo dejas caer Sin compasión Ahí va para el milamores Para el mimoso Y su señora Para su hijo Para mi compadre el papayín Y la banda cabrona de la cinco de mayo Y su compadrito el tornillo Hoy y siempre No ves más Aquí Curando las heridas De ese amor ¡A no más bendigoso! Sí Aquí Llorando nuevamente Este dolor Ahora tengo que aprender Lo que es vivir Ay, el socio de la Panamericana Y sus grandes recuerdos Tú Cada vez que te he visto llegar ¡Qué cosas! No pensé que te ibas a marchear Pero nunca te quedaste aquí Y Desde el fondo de mi corazón Damas y compañeros Nos vamos a casa Gracias Antes que pierda la razón Eso es todo Gracias No vuelvas tú Hasta la próxima A mí Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Una vez más ¿Qué pasó mi chaval? Aquí Currando las heridas De este amor Ay, un parrón López Te daré Y su valedor chava Aquí Ya mi mozo No vengas a mover aquí La pinche cabina, cabrón De este dolor Nos vamos Si Si me preguntaras Si mi amor Sigue siendo tuyo Yo sé que Dios Ay, un parrón López Y yo Es que sí Sonido casino Buenas noches Morelos De Porcayo Desde el fondo Y por vos Antes que pierda la razón No vuelvas nunca más a mí Antes que pierda la razón Otro cachito Porque el pinche largo Ya se me apetejó Mi amor Me quedaré Aquí Llorando nuevamente De dolor Y Si Si me preguntaras Si mi amor Sigue siendo tuyo Sé que Dios Nuevamente te diré Que sí Y Desde el fondo De mi corazón Antes que pierda la razón No vuelvas nunca más a mí Antes que pierda la razón No vuelvas nunca más a mí Colonia Vardín Carrera Yo traigo a Guadira Damas y caballeros Hoy Un gusto Un halago Trabajar con Raúl López Unir Sonorámico Colonia Impulsora Gracias compadre A usted y a toda su gente Nos vamos Eso es todo Gracias Carnaval Martín Carrera Listo ya El compacto Número 4 De este programa Eso es todo Nos dejamos A casa Gracias Yo traigo a Guadira Guadira Candela Yo traigo a Guadira Guadira Candela Y bueno Hoy quiero dedicar El último tema De la noche Porque no se acaba La noche Aquí en el Vardín Carrera Para el pinche conejo ¿Verdad? Quiero dedicar Este tema Para el pinche conejo Que nos ha estado Insistiendo Con algo Del señor Héctor Labú ¿Cómo se llama El tema? Siento Nos vamos A casa Gracias Hasta la próxima Que Dios Acompañe Eso es todo El carnaval De Martín Carrera Organización Pachis